¡Chicas! ¡Pónganse cómodas en mi palacio! ¡Uh! ¿Qué vas a hacer? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que el comercial está? ¿Cuál? ¡Mijos se va a gustar! ¡Mira cómo va! ¡Abrush! 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 ¡Cepilla! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Me das un cigarro? ¡Ya te habías tardado! ¡Cigarro a la orden! ¡Gracias! ¿Viene encendido? ¡Ay! ¡Así que haz como que fumas! ¿Quieres o no Sandy? ¡No! ¡Gracias! ¡No fumo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡No fumo! ¡Ni que te fueras a morir! ¡Por ahora! ¡Ay! ¡Me vienes! ¡No adquires el humo hasta que te acostumbras! ¡Qué bárbaros! ¡Ni siquiera en un simulacro pueden hacer las cosas bien! ¡Pero bueno! ¡Ya voy a enseñarles cómo fuman las francesas! ¡Son sensacionales! ¡Primero! ¡Te acomodas las niñas! ¡Agarras la actitud! ¡Y! ¡Para mí es lo más veo que he visto! ¡Ay! ¡Sí! ¡No porcarías a las niñas! ¡Además! ¡A los hombres les encanta! ¡Porque crees que me dicen... ¡French! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Nadie como yo! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya que se ríen! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué les parece? ¡Algo que anime la fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé lo que creó! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Y también Sushi Colmi! ¡Competida de 42! ¡Te lo hiciste! ¡Lo tengo! ¡Tanías gallititas! ¡Por ahí andas! ¡Vino! ¡Y galletitas y vino! ¡Qué elegante! ¡Ay! ¡Imagino que Sandy nunca ha tomado vino! ¡Tome champán en una boda! ¡Ay! ¡Mira que definida! ¡Pruébalo! ¡Ay! ¡No tenemos copas! Fondo, 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 fondo Ándale con que no usas aretes ¿Qué te parece si te abro un pequeño agujerito en esa oreja? A mi papá no le va a gustar No, no me importa tu papá ¿Vienes tú, Ángel Virgen? Virgen Pues si ya lo violaron, no importa Dámelo ¡Ay! ¡Qué llorosa eres! Vamos al baño porque a mi mamá no le va a gustar que manchemos la alfombra de sangre ¿Sí qué? Vamos al baño No, quiero mi cuarto lleno de sangre, ¿sambí? Te invito a la puerta también ¡Ay, no llores! Mira, la belleza cuesta que es todo un sufrimiento Que así te depilas las cejas Que así te pintas las uñas ¡Ya, ya! ¡No seas dramática! Ay, chicas No sé si ustedes Pero a mí me está dando un poco el Freddy ¿De quién es eso? El Freddy De Corea Ándale, ahora un coreano ¿Andas con un coreano? ¡No! Aparte de tontas Esa la Marina ¿Quieres ver su foto? Sí, sí, sí Está guapo Está sexy ¡Dios mío! 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 Amor, revirme amor, revirme amor Qué triste es querer estar cerca de ti Y conformarme con la pulseva y corazón civil Vivo pensando en tus ojos de fuego Como quisiera una chamada de fuego Vivo pensando en tus ojos de fuego Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor Sus cartas de acudillas me llenan de amor Quienes mala o no las brillan, la mía no es mi amor Adoro tu regalo, el anillo está vaciado Desde el chico, desde el barco, así quieres Acabar, no vamos Yo estaré en mi amor feliz En mi amor Y trainaré un sonreí sobre mí Mi corazón me hará desarmado Es el momento en el que estarás a mi lado Para gastarnos todo lo que has ganado Freddy, mi amor 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 Chicas, chicas.